¿Qué se juega México en este doble enfrentamiento contra Honduras? En realidad mucho. No son partidos amistosos, no sirven para probar jugadores, no son duelos de trámite ni moleros como tantos y tantos que ha jugado la selección en su historia. No, acá hay mucho en disputa. Más allá de avanzar al Final Four de la CONCACAF, está de por medio el pase automático a la Copa América del próximo año, en la que comenzaremos a medirle realmente la temperatura al equipo de Jaime Lozano, que para esta fecha FIFA, obvio está, convocó a su mejor once disponible. No por el calado del rival, sino por lo que significa ganar la doble serie contra el conjunto de Honduras. Soy Jorge Murrieta, bienvenidos a Punto Final. Jaime Lozano de nueva cuenta enfrentará a la selección de Honduras desde la zona técnica. El primer encuentro fue el verano pasado en la Copa Oro 2023, donde Jimmy hizo su debut como técnico interino y la prueba la pasó de manera sobresaliente luego de ganar 4 por 0. Justo como le comenté a los jugadores, esto, como bien dices, parece algo mágico, parece que en tres días todo puede dar vuelta. En este enfrentamiento, Luis Romo fue clave tras marcar doblete. El jugador de rayados nuevamente fue convocado por el Jimmy, y el mediocampista será pieza fundamental ante los catrachos para conseguir el boleto a la Copa América 2024. Orbelín Pineda y Luis Chávez también marcaron en el duelo de presentación de Jimmy Lozano. Y el momento que viven los jugadores que militan en el fútbol europeo será una carta fuerte para los objetivos de la selección mexicana. Incluso Guillermo Ochoa es constante con el Salernitana. El canterano de la América podría ser el arquero que abre la serie ante Honduras. Aunque también hay novedades en la plantilla. La delantera se refuerza con Julián Quiñones, así como César Huerta, Chucky Lozano y Raúl Jiménez, quienes no compitieron en la pasada Copa Oro. Para este encuentro, Jimmy también prescindió de algunos nombres, como el de Diego Lainez, Osiel Herrera y Carlos Rodríguez, quienes quedaron fuera de esta convocatoria. Hoy la historia es otra. Jaime Lozano confió en repetir la dosis y lograr el pase directo a la Copa América dos mil veinticuatro. De esto vamos a platicar esta noche aquí en Punto Final, donde va a acomodar Jaime Lozano a Quiñones en el equipo nacional. Problemas de disciplina en la selección hondureña. Play-in afectado por la fecha FIFA. Le vamos a platicar de qué se trata, cómo mantener ritmo en el parón y lo que viene en la eliminatoria sudamericana, que tiene un partido hiper, súper, recontra atractivo, Argentina contra Uruguay, en la continuación de la eliminatoria de la Conmebol, que dice John Laguna que no es tan complicada, que van todos. ¿Qué pasó, John? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tirando, tirando, saludando y tirando. Luego, luego le gancho al hígado, Jorgito. ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar con ustedes. Me encanta. Pues de diez van seis directos. Imagínate, Jorge, tus probabilidades reales, no posibilidades, probabilidades son muy buenas, el 60% y el otro todavía puede ir al repechaje. Pero, en fin, hablemos de la selección mexicana que viene una prueba interesante, digamos, para el Jimmy. Muy buenas noches y saludos a todos. Buenas noches, John. Pero hay tres campeones del mundo en esa eliminatoria. Uruguay, Brasil. Sí, sí. Y Argentina, Daniel Alberto Ruso Braylowski. ¿Cómo estás? Bien, un saludo para todos. No en ese orden, digo, el orden de los factores antenas, pero en este caso, el último campeón fue Argentina. Uruguay, Brasil, Argentina. Por cantidad de títulos, tenés que decir Brasil, Argentina y luego Uruguay. Pero está, no importa. Un saludo grande para todos. No me quiero extender, porque si no, el productor me mata. Dale. Por orden de antigüedad, profe Cecilio de los Santos, Uruguay, Brasil, Argentina. ¿Cómo estás? Por orden de antigüedad. ¿Cómo estás? Y son cuatro títulos, no son dos solo. Te aviso. Ya sabía que iba a decir eso. Ya sabía que iba a decir eso. Por Dios. Oye, un saludo para ti, un saludo para el ruso, para el buen John. ¿Cómo anda el muñeco? Ay, 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 el muñeco. El muñeco. Todo muy bien, muñeco. Me da gusto, me da gusto. Un placer estar contigo. Un saludo a todo el mundo. Y a darle. Eddie Villarro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hablemos de selección mexicana. Hablemos de selección mexicana. John Russo, Ceci, el galanazo de esta mesa. Mi queridísimo George. Pues sí, hablar mucho, creo que lo que está más candente es el tema Quiñones, dónde va a jugar, los delanteros, muchas cosas que podemos hablar de la selección mexicana. Buen problema tiene Jaime Lozano porque tiene muchos delanteros. Ahora resulta, vamos a revisar la encuesta y platicamos. ¿Quién llega en mejor momento al partido contra Honduras? ¿Santiago Jiménez, Henry Martín, Raúl Alonso Jiménez o el colombiano naturalizado mexicano, Julián Quiñones? Es que, es que porque... Colombiano naturalizado mexicano, Julián Quiñones. Escuchamos a Armando Melgar, que tiene este reporte desde el centro de alto rendimiento. La selección mexicana se prepara este lunes para enfrentar el doble compromiso ante la selección de Honduras con dos objetivos muy claros, ganarse el acceso a las semifinales de la CONCACAF Nations League y también ganarse un lugar en la próxima Copa América que se va a llevar el año que entra en Estados Unidos. Jaime Lozano ya tuvo su primer entrenamiento con 20 de los 26 futbolistas convocados. Los ausentes, Santi Jiménez, Edson Álvarez, el Chucky Lozano, Luis Chávez, Gerard Orteaga y Orbelín Pineda. Todos ellos ya estarán el martes instalados aquí en el CAR porque vienen viajando desde Europa. México viajará el próximo miércoles a Tierras Catrachas para instalarse y reconocer la cancha del estadio de Tegucigalpa donde espera obtener la primera victoria ante los hondureños. Informo para Punto Final, Armando Melgar. Gracias Armando. El primer partido el viernes allá en Tegucigalpa. La vuelta el martes en el Azteca. Las opciones de Jaime Lozano en la delantera. Santiago Jiménez, Raúl Jiménez que anotó este fin de semana. Julián Quiñones, Henry Martín, Irving Lozano que anotó este fin de semana. El Piojo Alvarado que regresa a la convocatoria. César Huerta y Orbelín Pineda. Ahora, Ruso, ¿por qué a Santi no le dices el argentino, Jorge? Y a Julián si le dices el colombiano. Sí, también es naturalizado de alguna manera. Bueno, el argentino es naturalizado. ¿Te cae mal, Julián? No, para nada. Me cae muy bien y me parece un jugador de fútbol estupendo, pero es naturalizado, ¿no? O me perdí en algún momento, John. Pero es mexicano, ¿no? Sí, sí, pero naturalizado. O nació acá, ¿no? O de algo, ¿dónde me perdí? No, no, yo nada más pregunto. ¿Es mexicano o no? Sí, sí es mexicano porque se naturalizó. Se naturalizó. No nació en este país. No nació en México. Está bien, está bien, pero... Bueno, a ver, empiezo contigo, John. Ya que te metiste. Le iba a preguntar al Ruso, pero te pregunto a ti. ¿Cómo es que debe plantear el partido? No me dejan hablar, ¿eh? Ruso, se te atravesó. Perdón, yo te iba a dar la palabra, pero John se te atravesó. Lo siento en el alma. No, Ruso, Ruso. John, John, dime una cosa. Dime una cosa, John. Tiene un problema muy bueno, Jaime Lozano. Y es que ahora tiene una playa de delanteros. Tiene mucha gente ofensiva. ¿Cómo debe acomodarlos este viernes cuando México visite Tegucigalpa? He estado escuchando a muchos colegas tuyos, Jorgito, que dicen que no debe iniciar. Yo creo que debe iniciar, ¿eh? La verdad. Y él y Santi y del otro lado, a lo mejor Antuna, no sé, a lo mejor yo estoy loco. Yo sí creo que debería iniciar. ¿Por qué no? Anda, anda en buen nivel. Cerraron bien el campeonato. América el mejor equipo del torneo. Y ya después de ahí vamos viendo las variantes. No sé qué piensen ustedes. Si va a haber presión. Va a haber presión siempre para él. Por las situaciones que tú comentas, del cómo lo presentas. Todas estas cosas que parece que lo van a seguir durante un buen tiempo hasta que no se establezca bien en la selección mexicana. No tengo un par de goles o pongo un par de goles o juego un par de grandes partidos. Yo sí me la juego con Julián. No tenemos muchos futbolistas como él. Oye, Ruso, lo platicamos acá. Edi, Ceci y yo antes de entrar al programa. Generalmente Jaime Lozano juega con 4-3-3. En esa formación, ¿dónde cabría Julián Quiñones tirado por una de las bandas? ¿Dónde crees tú que lo pueda acomodar Jaime Lozano? Yo primero creo que todos los técnicos deben adaptarse a los futbolistas y que el sistema pasa al segundo plano. Entonces, de esta manera poder llegar a jugar también con dos centros lanteros o jugar un 4-2-3-1. Por detrás del centro lantero podría llegar a estar Quiñones. También podría llegar a estar del lado izquierdo. También del lado derecho. Ahora, tomando en cuenta los futbolistas que hay en la selección mexicana y hablo de la mitad de la cancha para adelante, hoy, hoy por hoy y desde siempre que está en la selección, no sale el Chucky. El Chucky es jugador titular indiscutido. Entonces juega el Chucky. Uno dice, ¿y por qué no Quiñones? Y yo coincido con John Kanda en muy buen momento. Porque creo que delante de él también han hecho méritos. Por ejemplo, Henry Martin. Y entonces entramos a hablar del otro naturalizado, o no nacido en Argentina, como lo es Santiago Jiménez, que también podría llegar a estar. Jiménez, con J, se ganó un lugar y la titularidad. Y con este técnico me parece que hoy por hoy va a serlo. Porque si querés jugar con dos centros lanteros así, del lado izquierdo o uno por detrás, deberías jugar, por ejemplo, Huerta, que hace un trabajo de vuelta constante sobre ese lado. Pero no creo que en este primer partido vaya a jugar de fuera Pineda. Entonces, para concluir es, para mí Quiñones no va a arrancar el partido porque no va a cambiar la estructura. Y va a jugar con Orbelín de un lado, del otro lado Chucky, y centros lanteros seguramente Jiménez con J. Y no variará la línea de tres volantes que lo que vos decías en un principio. Pero creo que con el tiempo hay que adaptarse a los futbolistas y poder cambiar el sistema. Oye, Ruso, a ver, Orbelín a mí me encanta que esté en las bandas y todo. Pero se ha quedado muy claro que lo de Antuna es por números, es el mejor últimamente en los extremos. Se ve que es de los favoritos del Jimmy Lozano. Entonces, yo tampoco creo ni creo que tenga que meter de inicio de titular a Quiñones. Yo siento que se tiene que ganar, lo platicamos. Hay jugadores, lo hemos dicho muchas veces creo, hay jugadores que son de selección, hay jugadores que son de club. Y yo lo que he estado viendo es que no tenemos una información base para saber cómo se va a mover Quiñones. Veíamos un Quiñones que volaba, que era espectacular en Atlas, acompañado de grandes jugadores. Saldo Rocha, Furch, Chalá, Saldívar. O sea, tenía muy buen acompañamiento. Ahorita en América, pues tienes al Cabecita, tienes a Zendejas, te puedo decir el 11 de la América si quieres. Entonces, hay que ver eso, ¿no? A ver qué dinámica podría tener en la selección mexicana. Y en cuanto a eso, en cuanto a que juegue detrás del centro delantero, yo en el último partido que vi contra Alemania y lo último que he visto en el partido previo que tuvo contra Honduras, Erick Sánchez ha sido ese jugador que se mueve atrás del delantero. Y creo que ahí sí estaría mal que le quite el lugar a Erick Sánchez, un Erick Sánchez que está cerrando espectacular la temporada. Aunque son dos funciones totalmente diferentes, ¿eh? Sí. Por más de que juegue, que Sánchez jugó por detrás del delantero, pero no es un jugador, un jugador que tenga las características en este caso. No, para nada. Ni Quiñones, la de Erick. Erick ya se ha ganado la pelea por la titularidad en la mitad de la cancha, no tengo la menor duda. Yo hablaba de un cambio de sistema y ese cambio de sistema tiene que ser por necesidad o por variación de los futbolistas. Cuando vos tenés futbolistas que te pueden llegar a entregar diferentes cosas, hoy por hoy Quiñones, nadie en el fútbol mexicano tiene la potencia que tiene Quiñones. Nadie, ninguno puede cumplir la función en cualquiera de las tres o cuatro posiciones de la delantera. Entonces, si lo querés poner, tenés que cambiar el sistema, porque de centro delantero ahí hay varios. Y me parece que antes que él, insisto, Henry le corresponde estar antes que en un par de partidos, por ejemplo. Hoy Lozano tiene recursos de sobra. Hablo mitad de cancha hacia adelante. ¿Qué tendrá que hacer para poner a Quiñones en el equipo como titular? Mutar, cambiar de piel. Esa es mi primera observación en este tema. Porque si lo vas a tirar contra una banda, vas a tener que sacar a Antuna o sacar a Lozano. Es un problema. Él va a tener que, a partir de ahora, tener una mejor utilización de esos recursos y no se puede pelear con nadie. Mira que son pesos pesados. Digo, porque tú te pones a ver y yo te pongo aquí en contexto. Lozano, Antuna, Huerta, Quiñones, Lozano, Alvarado. Y Orbelín. Orbelín. ¿Me entiendes? Toda esta gente juega sobre los costados. Son gente que sabe trabajar ahí. Ahora, el ruso dijo algo bien importante. En potencia, explosividad, ninguno es mejor que Quiñones. Entonces, ahora, ¿cómo vas a ir a los costados o cómo vas a llegar al área, no? Si tienes solo un punta que normalmente juega así, ¿vas a tirarlo y lo vas a aislar contra la banda cuando el tipo es un satélite y se mueve por todo el frente del ataque? Esa es mi pregunta. Por eso yo muchas veces hablo del tema mutar. ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo te vas a volver camaleónico dentro de un juego? No afuera, porque afuera lo puedes trabajar, sino que cuando se te complique tantito el partido, digas, a ver, ahora sí lo voy a poner de media punta. Claro, pero en ese mismo sentido, Quiñones es un revulsivo para mí en la selección mexicana. No, no, sí puede ser. No está en un once y justo puede ser un revulsivo. Hay que verlo. Hay que verlo también primero, ¿no? Tiene que ganarse el lugar y todas esas cosas. Y con razón, ¿eh? Hay futbolistas de equipo, o sea, de club. Carlos Hermosillo fue uno de ellos, ¿no? Un estupendo jugador de fútbol que nunca pudo dar el do de pecho en la selección mexicana. El propio Hugo Sánchez. Sí, claro. ¿Qué tal que pasa lo mismo? Pero para, para, todavía no jugó Quiñones, ¿no? Por eso, por eso. No sabemos. Hay que esperar a que debute primero. Tiene que ganar minutos y ya de ahí podemos ir sacando conclusiones. Tiene que verse conectado, tiene que verse con dinámica, tiene que ver muchísimas cosas, tiene que ver si hay una buena conexión con el centro delantero. Claro, porque con Henry va a tener conexión, pero ¿qué conexión tendría con Santi? Eso que tú estabas hablando hace un rato, que estábamos fuera de cámara, ¿no? Que tú decías, tal vez, hoy la dinámica, porque él está muy cerca de Henry, ha jugado normalmente con Henry, sería hacer, ¿no? Algo para que todo ruede alrededor de él, que esté todo, ¿no? Que la maquinaria sea para él. Esa es una. Ahora, ¿tú cómo vas a medir o qué herramienta de medición vas a tener para decir, fue espectacular, fue medio o fue bajo, ¿no? El rendimiento de Quiñones en la selección. Ahora, también, Quiñones no es Messi, ¿eh? Como para que todo gire en torno a él. O sea, también siento que los once que están desde antes... Vas a cambiar la disposición táctica, ¿eh? Porque si lo vas a tirar para un costado, lo vas a aislar. Y lo pierdes un poco, claro, claro. Pero bueno, además, no esperemos sacar una conclusión después del primer partido el viernes, ¿no? O sea, claro que no. Haber que ser paciente también con Quiñones. Sí. Hay que verlo, hay que estar ahí. Y a mí me parece que también los futbolistas, los que son buenos, pues tampoco tienen tanto problema para acoplarse a jugarlo. O sea, ¿ustedes creen que nada más va a poder jugar con Martín? No. No, va a poder jugar con el que estés. Son futbolistas de alto nivel todos, son muy buenos todos. O sea, me parece que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua aquí, ¿eh? A mí me parece que es una gran edición. Y lo dijiste, Burrieta. ¿Pero cuál tormenta, hombres? Estamos platicando. No, no, porque problemas de estos quiere un técnico, ¿no? Sí, claro. Sí, empezamos. Hace mucho tiempo que no había tantos, tanta gente de ataque. Tanta ofensiva, claro. Tantas opciones. Con tantas condiciones, qué bueno, ¿no? No quiero empezar a escuchar que tenemos tres elecciones o cuatro elecciones, por el amor de Dios, ¿eh? No, no, no. No, porque se van a ir para allá. Y en realidad a veces se puede formar una sola. No empecemos a buscarle cosas o agregar cosas o a inflar un globo que se dedican otras televisoras a eso. Se lo fíjate, Ruso. No sé cuánto. Fíjate, Ruso, qué buenos jugadores tiene México a la ofensiva. Henry, Santiago Jiménez, Quiñones, César Huerta, Orbelín Pineda, Antuna, El Chucky, Raúl Jiménez. Son buenos futbolistas, ¿no? ¿Cuánto se les ha pegado a ellos, Jorgito? Obviamente no se puede hablar. Ahí están bien. ¿Cuánto se les ha pegado a ellos? Yo sé que hay muy buenos futbolistas, pero a veces se les ha pegado muchísimo a estos mismos futbolistas, ya sea en el último Mundial o cuando les tocó perder ciertos partidos o que no han rendido o que no hacen gol. El mismo Santi, que es el mejor que está, uno de los mejores que está representando en Europa, erró un penal y no, con la selección no puede jugar. Por el amor de Dios, o sea, los levantamos y los matamos en un santiamien. Por un partido ya está. Claro, sí, sí, es un deporte nacional, por supuesto, porque estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que me refería cuando hablaba de Quiñones juega o Quiñones no juega, y esa decisión pura y exclusiva de Lozano, pero hay que entrenar. Quiñones, él la mejor, por lo menos para mi gusto, la mejor posición de Quiñones es detrás del centro delantero. Ni de un lado, lo decía recién el Negrito, ni del otro. Puede intercambiar posiciones, pero la mejor de todas es jugar libre por detrás. Y su mejor época la vivió con Fuch, jugando él de centro delantero y él viniendo de atrás. Y ahora, los mejores partidos son Otá Henry. Entonces, no tratemos de inventar, y ojalá Jimi entienda, y ojalá Jimi entienda, que hay que jugar otro sistema si quiere poner a Quiñones. Totalmente igual. Y te voy a decir una cosa, Ruso, así, rapidito. Al cambiar ese sistema, va a haber una injusticia. Yo te voy a decir por qué. Porque va a salir uno de los volantes. Claro, va a salir uno de los volantes, no va a jugar. Huerta, por ejemplo, no hemos dicho nada de Huerta. Ok, pero, por ejemplo, hablo mitad de cancha, Edi, hablo. Edson Álvarez va a jugar, porque ese siempre juega. ¿Quién va a jugar al lado de él? ¿Chávez? Si es que juega a Quiñones. Está Romo, está Chávez y está Sánchez. Y está Sánchez. Imagínate. Chiquito está mejor que todos. De verdad. Imagínate, por eso te digo. Pero es una injusticia que vas a sacar a Chávez, que es de lo mejor que se vio en el Mundial. Por ejemplo, el equipo de él. El tema de esto es que no vamos a injusticia, vamos a lo mejor que puede sacar un técnico a los futbolistas que tiene. Y entonces tendrán que luchar los mismos futbolistas y convencer al técnico que es mejor en la cancha, no entrenando, que es mejor que entremos de esta manera o de esta. El hecho es que hoy por hoy, y hay que entender también, el Jimmy no tiene mucho tiempo para entrenar. Algunos de los muchachos decían bien en la entrevista que llegan mañana. Entonces no hay tiempo de cambiar una idea futbolística, por lo menos con el tiempo. Para el segundo partido, en una deshacido por un tema de necesidad. Yo no creo que en este primer partido vaya a cambiar lo que él viene manejando como el número telefónico, que a él le parece bárbaro. Oye, no, pero una pregunta también. Porque aparte, perdón, es un partido oficial, no es un partido de práctica, se está jugando mucho, se está jugando el pase a la Copa América. Yo no creo que le mueva mucho. No creo que le mueva mucho al 4-3-3, pero se vio que tiene variantes. Contra Alemania hizo un parado diferente, yo sé que es un partido amistoso y que es Alemania, pero hizo un parado diferente, un parado como más de recuperación, un parado más ofensivo. Y ya después, bueno, antes con gana, fue 4-3-3 a mantener eso. Todo lo de la Copa Oro fue 4-3-3. O sea, sí tiene eso, pero sí tiene la capacidad de hacer movimientos y se verá. No, y desde que fue medallista olímpico, el equipo jugaba 4-3-3. Sí, 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 pero creo que sí tiene la capacidad de moverle. Es un tipo joven, es un hombre pensante, ve muy bien el fútbol. Como lo ve extraordinariamente bien el profe, Cecilio de los Santos, que no sé si está listo ya. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Estoy listo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Siempre estoy listo. Mirá lo que nació listo, mirá. Que no te gustan los tenis, ahí está. Ahí están los tenis. Habría que darle una pelota para que domine un ratito. Bueno, mira, yo creo, muchachos, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. No. Yo creo que Ochoa va a jugar, yo creo que Sánchez va a jugar. Aquí lo vamos a hacer ahora. Por favor. Aquí está. ¿Nos vas a preguntar? Pero escribe bien, Cecilio. Escribe bien, eh. Si ustedes no están de acuerdo, lo vamos a ir moviendo. Va. No, profe, profe, no te dejes apretar. No, sí, ya pon Ochoa. ¿Quién me va a apretar a mí? Pon Ochoa. Ahí te va. Listo. Nada más escribe claro, escribe claro. Ochoa. Exacto. Ahí te va. Ajá. Ahí te va, eh. Centrales. Vamos. Aquí entonces Montes. Sí. Montes. Y Johan. Y Johan. Sí. Vázquez. Segurísimo. Ajá. ¿No? ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Muy bien. Ahí, Gallardo. Sí, Sánchez y Gallardo. Gallardo va a jugar acá. Sánchez y Gallardo. Listo. Que Gallardo normalmente es titular, juega siempre Gallardo. Pero, y aquí va a jugar Sánchez. Seguro. ¿No? Esos cinco ya están. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Aquí viene el problema. Y creo que todos, ¿no? Todos estamos de acuerdo con esos cinco. Sí. Un alto, nada más. Vos fíjate que estás poniendo a Sánchez, que yo también creo que Jimmy lo va a poner. Sí. Y Sánchez no está teniendo buenos minutos en Europa. No, pero. O sea. Está Raúl. Solamente. Está el pibe Raúl. Pero contra Alemania tampoco lo va a poner. Lo metió. Sí, se ve que le gusta. Pero te digo una cosa. Yo ayer, ayer discutía. Que tiene buena recuperación. Yo lo estudié. Ayer creo que estaba hablando de esto. Creo que de los tres laterales que hemos hablado, ¿no? Sánchez, Araujo y Kevin Álvarez. Yo creo que Kevin tarde o temprano será el titular en esa posición. Yo también, Jorge. A donde voy yo es que creo que el que mejor marca es Sánchez. Sí, exactamente. Por eso me gusta. El que mejor marca es este. No tiene tanto el ofensivo, pero en la marca sí es superior. Me parece a mí. Puedo meterte una puntilla nada más. Pregunto, pregunto. Por edades hay futbolistas que sí están, que son mayores. Yo creo que hace un par de años Aquino viene mostrando una calidad bárbara. Y no para de correr. Fantástico. No está. No está. Fantástico, ¿eh? Lo de Aquino es fantástico. Además, te digo más. Pero no de un partido. No, claro que no. Titular en el equipo campeón del fútbol mexicano. No es cualquier cosa, ¿eh? Ya no te creo, Ceci. Lo mismo me dijiste del guamerusito, que vos ibas por loco. Bueno, está bien. O sea, ya no te creo mucho. No te sirve nada vos tampoco, ¿eh? Yo no lo mates al profe, que no te va a poner en el equipo. Pará, pará, pará. Ahí te va vos. Ahí está. A ver, vamos con tres volantes o vamos con dos volantes. Con tres volantes. Tres, tres. ¿Tres volantes? No, no. Cuatro, tres, tres. Por eso tres, tres, tres. Edson. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Quién va por izquierda? ¿Chávez? Yo. Sí. Chávez. Muy bien. ¿Quién va por derecha? Y Eric, ¿no? No. No sale Romo, no sale Romo. No va a salir Romo. Yo también no creo que sale Romo. Para mí, Jorge, tendría que jugar con dos. Eric. Eric Sánchez. Profe, yo te pregunto. Sí. ¿Es lo que pensamos nosotros o lo que va a ser el técnico? No, no, no. Yo lo que creo que va a ser el técnico... Ah, ok. Para mí, una de las últimas alineaciones fue Edson, Chávez y aquí el pibe Sánchez. Si no, estoy equivocado. Sí, 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 bien, bien, bien. O también Orbelín. Orbelín. O también Orbelín. Porque hubo un momento, John, igual yo lo vi con dos huevos fritos, que Orbelín lo tiró por un costado. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, 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 también. ¿Estás de acuerdo conmigo por costado? Para este partido que va a ser físico en Honduras, va a preferir poner a Roma que a Chiquito Sánchez. Va. A Romo que a Chiquito Sánchez. Puede ser. Aquí va a Romo entonces. Vamos a poner a Romo acá, ¿eh? El partido que dio Chiquito Sánchez en la última jornada. Tres goles, Jorge. Impresionante, ¿no? Pero aparte de una manufactura a los tres. Aquí, aquí viene el problema. Ojalá, bendito problema para el técnico, ¿no? El Chiqui, el Chiqui, el Bebote, Chiqui, Bebote y Antuna. No, yo creo que va a jugar Raúl Jiménez. Para mí. No, yo también creo que va a jugar Raúl. Para mí va a jugar Raúl. ¿Pavó, Ruso? Sí. Para mí juega Jiménez con Jota. Soy el Contreras. Venga, Bebote. Pero no porque no ande bien Santi, sino porque es que las funciones que cumple Raúl, claro, son las que quiere el técnico. Y sobre todo allá. Sobre todo allá. Quiere el regreso, quiere que sea participativo. Acaba de anotar. El tipo quiere que Raúl, y que Raúl lo sabe hacer, oriente la presión. Todo este tipo de cosas que van sumando para que este muchacho sea titular hoy. Me parece a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy con el ruso. Yo estoy con el ruso. A Lozano por el lado izquierdo. A Lozano por el izquierdo y a Orbelín por el derecho. Lozano está jugando por derecha. No importa, no importa. Oye, ¿no va a poner a Antuna por el lado derecho? Antuna es por el lado derecho. No, no va a iniciar. Yo creo que no va a iniciar. Oye. Yo también estoy con el ruso. Es Chucky, Bebote y Antuna. Para mí eso creo que va a ser. Está complicado, mamita. Pon a los tres ahí. Ah, entonces tú también creo que va a ir con Orbelín. Regálame una. Otra vez, otra vez. Lerito, una es la que pensamos o la que nos gusta y la otra es la que imaginamos que va a ser el técnico. No, no, claro, claro. Pero en imaginar lo que ha hecho generalmente Lozano es Antuna. Pero Lozano va a jugar. Sí, sí, sí. Sí, Lozano va a jugar. Jimmy Lozano ha existido en Antuna. Entonces Lozano va a jugar acá, ¿no? O del lado que quieras. Puede jugar cualquier lado izquierdo. Bueno, déjalo ahí, ya lo entendemos. Y el otro lado. Lozano y con Antuna, ¿no? No, decían ustedes. Lozano del lado izquierdo y Antuna del lado derecho. Yo creo que sí. Ahí te va. Con Jiménez. Exacto. Y ahí, Orbelín. ¿Estamos bien o no? No, John, tú habías dicho que estabas con Orbelín. Yo creo que al revés. Yo creo que al revés. Es que no jugaría Antuna en la que está escribiendo. No, a eso iba. Ahora, te digo una cosa. No juega Antuna. Viste lo que estábamos charlando hace un rato ahí, muchachos, que yo decía. ¿Dónde queda Huerta? En la banca. Trajiste a Quiñones. Ahora, trajiste a Quiñones. Sí, pero no por el hecho de traerlo. Sí, pero Huerta no es titular todavía. Huerta no es titular todavía. Huerta jugó en el gringo. Sí, está bien, está bien. Sigo pensando que tiene un nivel altísimo. ¿En esa selección? ¿Quién, Huerta? ¿Me parece? Sí, sí. Hay cuatro o cinco que van a jugar siempre. A ver, Jorjito. En el setero, yo creo que los dos centrales siempre van a jugar. Ajá. Gallardo siempre va a jugar. Jorge Sánchez y Edson. Los demás le pueden mover como quieran. Y yo también estoy con el ruso de que Romo es uno de los favoritos de los árboles. Perdón. Mira, yo lo que digo es que Jorjito inició el programa diciendo en este tipo de partidos no hay pruebas. Entonces, vos no podés, a veces yo creo, no debés poner a jóvenes que llevan uno o dos partidos nada más. La gente que fue, a mí me tocó verlo de afuera, pero que fue a eliminatorias en Honduras o en Centroamérica se dará cuenta que no es solamente fútbol y que va más allá de eso. Entonces, poner a gente joven de entrada para ver cómo rinden es volver a lo que dijo Jorge. Esto no es para pruebas. Y entonces, claro, yo no puedo ver cómo me va a responder o a ver si está capacitado. Tengo que ir con lo que estoy seguro que tienen mucha experiencia, que se van a bancar absolutamente todo y que van a responder a cualquier circunstancia. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa. Fue muy bueno. No, al rato mejor, ¿no? No, así está buenísimo. Es que llevamos casi 30 minutos de bloque ruso y me regaña el productor. Vamos, así me voy a más temprano. Bueno, le recordamos que tenemos cobertura oficial, cobertura especial después de Honduras contra México este viernes a las 11 del Este, a las 8 del Pacífico. En vivo vamos a la pausa y regresamos para platicar de la selección de Honduras. Un equipo que va a meter y a meter en serio en Tegucigalpa, aunque ya vamos a platicar de los problemas de indisciplina que hay en esta selección. Volvernos. Muy bien. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. Colombia contra Brasil, que debe ser un gran partido de fútbol. ¿Qué pasó con Rommel Kioto, Edi Bilardo? ¿Me puedes...? Bueno, primero, primero esta información y ahora los escucho. Sí, sí, sí. Son decisiones de parte y parte, ¿no? Tanto la decisión que tomó Rommel como la decisión que yo tomé o que decidí por el bien de él, por el bien de la selección y por el bienestar de todos nosotros, ¿no? Creo que es lo que uno tiene que cuidar siempre. La salud de estos grupos es muy frágil. Todos nosotros como hombres tenemos tentaciones, tenemos debilidades como seres humanos, pero yo les pido a ellos y yo les invito a ellos a que se equivocan en otro momento, pero no en el momento de la selección. Es Reinaldo Rueda, el técnico de Honduras, que decidió separar de la convocatoria, o dejarlo fuera, mejor dicho, a Rommel Kioto, después Edi de, pues, que se diera esta fiesta. Porque la fiesta se veía buena, Ruzo. Ya quisiéramos haber estado ahí. Invitar a la fiesta. Claro, muchachos. Bueno, no para que la pareja. Es importante eso, claro, sí. Exacto. No era fiesta de él, no era fiesta de la pareja. La pareja subió todo, exactamente. Ya, invitar a la fiesta. Pero lo platicábamos hace poco cuando lo de Alexis y todo lo que se vio en Chivas, esto pasa en todo el mundo, son indisciplinas que a veces los jugadores se les patina y caen en estas cosas y no tratar con seriedad una eliminatoria, la verdad es que es triste y creo que es la mejor decisión, evidentemente. Aparte, él, un técnico de trayectoria tan espectacular, pues, obviamente, le es más fácil tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Esto no le ayuda al grupo. Vámonos. No somos quién para juzgar, no somos quiénes para juzgar, pero yo sí creo, John, que tienes que ser un poco más cauteloso cuando vas a una fiesta y eres un personaje público, en este caso un deportista importante para tu país, como lo es Rommel Kioto. Yo sí creo que debes tomar medidas para que estas imágenes no trasciendan, ¿no? Pues sí, sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que en esta época en la que vivimos, y Eddie, que es de los milenials, de los chavos, pues que sabe de todo esto más que todos nosotros los viejos, pues la verdad es que porque yo no sé si Kioto se emborrachó, si tomó, o qué hizo malo, ¿no? El estar en la pura fiesta parece que ya nada más porque apenas vemos las imágenes y ya es culpable, ¿no? Ya es suficiente para separarlo. Entonces, digo, es verdad, Jorge, como dices, hay que tener cuidado, ya no se puede andar afuera haciendo cositas. Y también dile a tu chava, pues no subas las cosas, no, no sé, caray. Pero bueno. Y si manda ella. Pero bueno. Porque vos no sabés quién manda. Siempre mandan ellas. Y si manda ella. Siempre mandan ellas. Sí, voy a subir. Pero siempre mandan ellas. Claro. Oye, pero ya en serio sí deberían de tener más cuidado, sin juzgar, ¿eh? Un protocolo, ¿no? Pues oye. Protocolo de fiestas. No quiero dar ideas, pero a ver, aquí en la fiesta dejemos el celular afuera y pásale, ¿no? No, no, pero eso lo hacen hace mil años. Ronaldinho lo hacían. Sí. Sí, claro. O sea, a mal. Todo lo hace. Una fiesta de Ronaldinho. Holanda del 74 lo hizo. Holanda del 74 lo hizo. Blanco en el Mundial. O sea, todo el mundo se le ha juzgado en muchas cosas. No, 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 no. No para ahí. Sí, también. O sea, podemos tirar muchos nombres. Yo te quiero escuchar, Ruso, porque yo sé que tú siempre has dicho que los futbolistas no deben de ser ejemplo de nada. Pero ¿no te parece que en casos como este deben ser un poco más cautos, más precavidos? Sigo sosteniendo lo mismo. Bueno, uno toma como ídolo o alguien representativo que le puede llegar a gustar, se inspira en él y de repente cree que tiene que hacer todo perfecto. Y el futbolista también es un ser humano y se equivoca y nos equivocamos todos y mucho. Entonces, esto sucedió y tengo entendido que no fue él el que sacó estas imágenes. No, no, no. Entonces, primer punto, él no se equivoca. Él estuvo en la fiesta posiblemente de su pareja y alguien de ahí adentro filmó y lo dio a conocer. Entonces, tampoco, yo no sé en qué momento, si fue antes de la concentración, el chico está en su derecho, pero me quedo con unas palabras del señor Rueda, un tipo sumamente inteligente y con vasta experiencia, que dice, tomamos la decisión juntos. Hablé con él y entre los dos pensamos que era lo más sano para el grupo, porque es la realidad de lo que está sucediendo, porque se están jugando una parada importantísima, porque de entrada en los papeles México es candidato más que ellos o es favorito más que ellos y entonces quieren reforzar el grupo. Pero que esto sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo, sí. Y estoy de acuerdo contigo, sin ser ejemplo de nadie, hay que tener mucho más cuidado. Y si alguien está filmando, vas y le decís, no, hermano, no filme, no filme, que esto no tiene que salir de ninguna. Por supuesto. Ahora, hay una cosa, este muchacho no tiene equipo, no, no tiene equipo, jugaba en la MLS, no tiene equipo. Sí, a ver, la cuestión es que estaba en la concentración, o sea, gracias a esta acción fue separado del grupo. Esto es lo que creo que puede definir las cosas. Ahí está el tuit de la selección de Honduras, el cuerpo técnico de la H, dirigido por el profesor Reginaldo Rueda, convocado a los jugadores José María Pinto y Carlos Pineda a la selección nacional. Correcto. Ambos se integran, ¿qué dije? José María, José Mario Pinto, perdón. Ambos juegan, se integran en el equipo nacional para los compromisos de la Nation League contra el H. Porque perdieron a otro por lesión también. Sí, perdieron a Kevin Aguilara, es correcto. Ese es el que perdieron por lesión, son las dos bajas y estas son las dos altas. Ahora, aunque no sea, John, la mejor generación de futbolistas hondureños, siempre ir a Centroamérica es bien complicado. Nos lo han platicado quienes han jugado al fútbol, quienes han sido seleccionados. Hay que ir a meter, a meter, a meter, a aguantar más, más allá de la cancha, muchas cosas. Va a ser un partido bravo, ¿no? Cuando menos el de este viernes. Sí, una linda prueba para el equipo del Jimmy. Creo que lo dijo el ruso antes, ¿no? Es más allá del fútbol lo que pasa en Honduras, ¿no? Creo que México sin duda es superior al equipo Catracho, pero todas esas cosas, las condiciones climatológicas, que no se juega en San Pedro Sula, se juega en Tegucí Jalpa ahora. Así que, qué linda prueba para el equipo del Jimmy. Pero, pero creo que hay la calidad y la experiencia en la gran mayoría de los que creemos que van a iniciar el partido de sacar un resultado positivo. Sí, esperamos que sí. México debe ser marcado como favorito porque tiene mejores futbolistas simplemente por eso. Vamos a la pausa. Les recordamos que tenemos cobertura especial de Honduras contra México. El viernes terminando el partido a las 11 del Este. Aquí estaremos. Y a las 8 del Pacífico. Aquí estaremos para platicar de Honduras contra México. ¡Pausa! Ya regresamos. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis Venezuela contra Ecuador. La fecha FIFA afectará de nueva cuenta a los equipos de la Liga MX, principalmente a tres de los cuatro clubes que disputarán el play-in. Estos son Mazatlán, Santos y León. Tanto Laguneros y Panzas Verdes prestaron dos elementos a sus respectivas selecciones. Por parte de León, la delantera de Nicolás Larcamón se verá afectada, ya que Ángel Mena irá con Ecuador y Federico Viñas fue llamado por Marcelo Bielsa de último minuto al combinado uruguayo. Se merecen estar en Lidia y vamos con todo por ese segundo objetivo. El rival de León es Atlético de San Luis y los tuneros no tienen a ningún convocado, mientras que en la otra llave, Santos deberá prescindir del zaguero Félix Torres, que reportará con Ecuador, mientras que en el medio campo, Pedro Aquino se incorporó a la convocatoria de Perú. Los laguneros se enfrentarán a Mazatlán y por los cañoneros, Eduard Bello fue convocado por Venezuela, quienes mantienen un buen paso en la eliminatoria para el Mundial del 2026 y Joel Bárcenas por Panamá. Pese a las bajas, los cuatro equipos de la Liga MX no frenarán actividad, ya que esta es la última fase para acceder a los cuartos de final de la apertura 2023. Y entonces los equipos que van al play-in quieren que se retrase un día el inicio de estos partidos. Federico Viñas, uruguayo, Ángel Mén, ecuatoriano, Félix Torres, ecuatoriano también, Pedro Aquino de Perú, Eduard Bello y Joel Bárcenas, Venezuela y Panamá respectivamente. Entonces son seis futbolistas que van a jugar eliminatoria sudamericana. A Santos le pega duro eso, a Santos le pega duro con Félix Torres y Pedro Aquino. Tu defensa central estrella y tu contención estrella. Félix Torres, por cierto, el fin de semana. Exactamente. Y a Mazatlán también, ¿eh? Con Bello no tanto, con Bello no tanto, pero Bárcenas, Bárcenas sí, eso es indiscutible. Entonces, ¿qué procede, Ruso? ¿Mover un día los juegos? ¿Qué procede? A ver. ¿Qué procede? Cambiar a los federativos, eso no procede. Estamos inventando, va a ver. Es otra mancha más que no le hace nada al Tigre, ¿entendés? Siempre pasa algo. Sacamos el repechaje y metemos el play-in, después va el pay-out porque el que pierda acá juega ya y gana del otro lado. Pero lo que tenemos que hacer es clincaja y cobrar, que eso es lo más importante. Entonces hay que meter partidos. Esto va a seguir siendo de esta manera. Siempre van a perjudicar a alguien porque no hay cómo meter todos los partidos, salvo que se hagan entre semanas, lo hablamos en algún momento con aquella famosita copa que se jugaba en Estados Unidos que se va a seguir jugando, por cierto, y agarrar y jugar entre semanas más partidos, no hay cómo, no hay cómo. Y sí, claro que salen perjudicados, pero en este caso todos, menos San Luis, salen perjudicados porque le vas a preguntar a más atrás y te va a decir, no, a mí me importa mucho más Bárcenas que Torres. Y le decís a Salto y Salto te va a decir, no, pero Torres es mi goleador. Los tipos ganan todo por arriba en las dos áreas. Y le vas a ir a pedir, este, todos se van a quejar de algo. Lo que sí está mal hecho es el reglamento y la forma de jugar, sin lugar a dudas. Y el calendario, ¿no? Oye, Jorge, y si, oye, Jorge, y además, además si León, si, si León llega a la final, se atrasa porque se va al Mundial de Clubes, ¿eh? Ah, claro, claro. Eso también. Es un manual. Y que no es la primera vez que pasa. Pero es lo que siempre, es lo que siempre decimos y lo que siempre va a reír. Es un manual de hacer todo mal. ¿Por qué no pasa en Europa esto? ¿Por qué no pasa en Europa? ¿Por qué no pasa en Europa? Porque los tipos son adelantados. Porque los tipos hacen todo bien. Sí, porque hay planeación. Aquí pasa de todo siempre. Por eso. Pero, ¿por qué? A ver, no me dejaste terminar. Latinoamérica, perdóname. No me dejaste terminar. Perdóname. Manual de hacer todo mal. Mira, Ceci. Sí, manual de hacer todo mal. Todo mal. 22, 23 y 25 o 26 de noviembre el play-in. 29 y 30 de noviembre, cuartos de final, ida. 2 y 3 de diciembre, la vuelta. 6 y 7 de diciembre, semifinal de ida. 9 y 10 de diciembre, la vuelta de las semifinales. La final sería el 14 de diciembre la ida y el 17 la vuelta. Si León avanza a la final, como ya se apuntó, se jugaría el 27 y el 30 de diciembre la final. Como ya se jugó América-Monterrey. Me acuerdo. En la final ya se jugó el 24, ¿no? 24, 23 o 24, ¿fue cómo fue? 25. 25, ¿no? 25, sí. ¿A quién van a limpiar, Rousseau? A León. A León lo van a limpiar seguramente en este play-in, play-out, no sé cómo lo llaman. O lo van a eliminar en cuartos. De alguna manera va a salir para no complicar, porque no les dan las fechas. Entonces, ya sabes, el VAR se equivocó, el árbitro hizo algo que no debía. ¿Qué festejas? O sea, ¿te van a odiar en León? ¿Por qué festejas? No, pero a mí me van a odiar no. No, no, pero me estoy festejando lo que dice el ruso. Si voy a festejar a León, no conozco. Si no conozco a nadie de León, ¿qué me importa a mí el León? No, no, no. Para, para, tampoco, ¿eh? Yo tengo... Ni a la federación. Yo tengo muy sabios. Yo estoy hablando de lo que está diciendo el ruso. La federación está rezando para que León no llegue. Correcto, correcto. Yo tengo muchos sabios en León, hombre. Mándale saludo. Tito Echeverri, querido abrazo. Mándale saludo, Tito. Vamos a la pausa. Ese amigo mío también. Jorjito, ¿me malinterpretaste? Luego de una última derrota ante el Puebla en la jornada 17, Cruz Azul rompió filas este lunes con el peso del fracaso sobre sus hombros. La noria se quedó vacía luego de que el equipo acudió por última vez en el semestre, algunos con un futuro incierto. Sí, bueno, con la frustración de no haber conseguido el objetivo de lo que habíamos pretendido. Y bueno, al final, ahora será reflexión y todo lo que haya sido para reflexionar y poder mejorar, bueno, está. Y bueno, también, pues triste por la... por cómo se fue dando todo, todo el proceso y todo lo que hicimos durante el torneo. Ahora, una nueva oleada de cambios vendrán en la noria. Iván Alonso será presentado en los próximos días como director deportivo. Y Oscar Pérez no tiene seguro una posición dentro del club. Lo mismo que Joaquín Moreno, quien tiene la etiqueta de personaje institucional y que dejará su lugar al argentino Martín Anselmi. Yo tendré ahorita que descansar un poco porque fue... Fue como tuviste todo el torneo, fue muy desgastante en lo emocional y en la parte de razonar y todo eso. Entonces, fue muy desgastante y bueno, ya tendré que reflexionarlo y yo seguramente me pondrá donde tenga que ponerlo. A poco más de dos años de haber sido campeón de la liga, Cruz Azul se desmorona a pedazos. Y el futuro es incierto, pero esperan que el 2024 sea su revancha. En más de 35 años, John Cruz Azul solamente tiene dos títulos de liga y sigue haciendo trastadas. Ustedes le dicen equipo grande a ustedes. ¿Se acuerdan cuando llegaban a la Ciudad de México el mudo Aguirre y Mateus Doria? Que ya estaban firmados para Cruz Azul. Desde ahí todo mal, ¿no? Claro. Todo mal. Y te acuerdas de Marañado. Da risa este equipo. Y te acuerdas de tantos otros que llegaban lastimados o que no llegaban o que no los registraban a tiempo. Esta historia a mí, yo no sé por qué le damos, o sea, nos sorprendemos tanto de que en Cruz Azul esté pasando esto. Nada nuevo. A mí no me extraña nada si esto pasa desde los años, desde los años 90. Muy pobre. Desde los últimos años 90 pasa esto. Es muy pobre, es muy flaco, es paupérrimo lo de Cruz Azul, la verdad. No de esta temporada. Sí, de siempre. De hace muchos años. Pero que llegue una nueva oportunidad, ¿no? Volver a creer para el aficionado en verdad. Nadie, imagínate, yo gracias a Dios no le voy a Cruz Azul, pero para el aficionado Cruz Azulino. Él fue campeón en 2021, pero antes había sido campeón en el 97, pero antes había sido campeón en la 86, 87. Y si eres fanático del Cruz Azul, ¿no tienes la ilusión de que esta vez sí se hagan bien las cosas? Claro que la tienes, y ojalá sí lo hagan para toda esa gente. Y salieron campeones y echaron al técnico. Tú, Ed, no los habías visto ser campeones, Edi, ¿no? A Cruz Azul. No los habías visto ser campeones, tú, Edi. Ah, bueno, el 96, sí, 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 sí los había visto. Que regresen. En el 97 tenías un año. Uno y medio ahí. Que regrese Miguel Marín, que en paz descanse. Que regrese Nacho Flores. Que regrese Quintano. Que regrese el Calimán Guzmán. Todos ellos ya murieron. Pero las soluciones que están nombrando, mamita querida. Bueno, de verdad. Lo del oso puede ser bueno. El ruso está tan anonadado que de plano no quiso hablar. Pausa, volvemos. Esos ojos color azul. Punto final este viernes, terminando el partido entre Honduras y México. A las 11 del Este, a las 8 del Pacífico, en vivo. La encuesta termina así. ¿Quién llega en mejor momento al partido de México contra Honduras? La gente opina que Santiago Jiménez. Y puede ser que tengan razón, pero acaba de decidir el técnico, mi querido John Laguna. Ya nos vamos, sir. Un placer, un placer, como siempre. No hablamos de la América, caramba. A descansar, Lucito. Buenas noches. Hermano, voy a armar una fiesta como la de Kioto y los invito. Ahora se invita. Y los invito. Adiós. Claro. Buenas noches. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.